Cúcuta La sociedad cucuteña es víctima de una virtud antigua, la codependencia. Aquí, muchos crecen añorando la época en que la ciudad era un rincón olvidado sin legalidad o garantías de progreso. Es fácil criticar al pasado y a los muertos. Por esta razón, es necesario extirpar la enfermedad hurgando entre las heridas más recientes, salir a la calle y observar a los transeúntes. El ojo a visor de un detective se entrena contemplando la violencia. La luz roja y amarilla que cae desde las altas lámparas circundadas por mosquitos. La prostituta recostada en una esquina a la espera de un vehículo. Los mendigos buscando entre las bolsas algún objeto que les permita calmar el hambre durante la noche. El celador viejo acompañado por el silencio y la brisa de la medianoche. Los griegos se alabaron a la noche en la antigüedad. Yo quería ser la noche para mirarte con cientos de ojos. Chesterton, hombre del siglo XX, cambió el paradigma. Una nube mayor que el mundo y un monstruo hecho de ojos. Hoy, vemos a nuestro alrededor madrigueras custodiadas por centuriones femeninos que invitan a los hombres a olvidar sus penurias e invertir en placeres efímeros. Un detective jamás accedería a recorrer el anterior itinerario sin la compañía de un chofer mucho mayor que él. Además, este chofer debe ser un trabajador íntegro y capaz de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Richard es el nombre del ayudante, pero los demás lo llaman Elris. Posee una calva colorada, un acento apaisado, pantaloneta marrón, sandalias, camisa amarilla y los modismos de un adolescente, actitud que contrasta con sus más de 40 años de vida. El detective, en cambio, es un tipo serio, miope, sudoroso, con manos pequeñas y orejas grandes, con boca reseca y voz nasal, cabello despeinado, zapatos castados, pantalones azules y un celular en las manos. A pesar de mostrar un aspecto serio, es un lector de poesía, característica que busca disimular a toda costa con sus modales fríos y la parquedad de un mudo. Elris posee un taxi nuevo que consiguió luego de 10 años de trabajo. Este taxi posee un gran maletero, ideal para el equipaje de los viajeros decembrinos. Los asientos son de cuero, el aire está refrigerado y los vidrios están polarizados. El costo del viaje es proporcional a la comodidad del transporte. 20.000 pesos. Pero, ¿cuál es el destino que amerita tan elevada inversión? El Zulie. En términos cultos, un hombre hace un gasto que cede la capacidad de su bolsillo a causa de una mujer. Estoy ayunando desde hace siete meses, dice con picardía el detective. Entonces, una sonrisa inesperada cubre el rostro con la evidencia de posteriores malas intenciones. Elris, chismoso profesional, se ríe de las ocurrencias de su amigo. Este viaje comenzó en el Catatumbo, lugar de trabajo del detective. Allí se dedica a encontrar personas los siete días de la semana a cambio de un pago proporcional a las capacidades económicas de quienes lo contratan. Algunos dicen que soy paraco, otros guerrilleros. Yo dejo que sigan diciendo lo que les dé la gana. Ellos no me dan de comer. El detective no habla de su novia. El Rick dice que la ha visto, pero prefiere guardar silencio sobre el aspecto de la chica. Usted la conocerá cuando lleguemos al Zulia, me dice con su seriedad habitual. El gusto de las adolescentes por hombres unos años mayor que ellos. Es una intriga que necesita una respuesta seria como el ritus del detective. El detective trabaja durante seis meses para luego regresar al Zulia a convivir con la chica el mismo lapso de tiempo. Este ciclo no es para todo el mundo. Solo los más disciplinados consiguen equilibrar el trabajo y la vida personal. Uno debe ver a un muerto sin voltear la mirada. Así es como se forja el carácter de la gente en este oficio. La familia del detective reconoce que es un tipo que arriesga su vida constantemente. Desde niño detesta cualquier tipo de autoridad. No le agrada que nadie lo corrija. Se corrige él mismo. Nunca le ha agradado estar rodeado de muchas personas. A él le gusta estar en la compañía mía y de la pelada de esa de Zulia. Ya le he dicho que no le conviene, pero él nunca me hace caso porque cree que sabe más que yo en estas cuestiones. Dijo la mamá del detective. Antes de abordar el taxi de Elris, el detective la visitó y conversó con ella por una hora. El taxi llegó a la casa de la chica a las 9 y 12 pm. El detective bajó antes que el auto aparcara frente al inmueble, tocó la puerta dos veces y de inmediato surgió una morena con la cara cubierta de escarcha y un largo vestido blanco de satín. Se veranoche, me susurró Elris al oído.